Que los besos más humildes le borraron de la piel el chanel Yo no reclamo nada, eso que fue el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez Ya tuve, quizás se lo olvidó Decir que si querías saltar de esta fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Quizás se lo olvidó Ay, mi Dios Quizás perdí en la batalla porque en mi ofrece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la habilidad nunca ha sido posible Yo no me digo al amor, no me llego a nada de negación Yo no me llego a sus besos, que son traccioneros, nada de dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien ya tu eras que no es igual Lo vas a lamentar Para abajo, dice Hiciste lo que hiciste, cuando quisiste, cuando quisiste Quieres volver, pero ya no es posible Volviste mi corazón sin compasión Júgate con mis sentimientos y mi amor Dando una vuelta y llego mi momento No quiero volver, sabes que estás sufriendo A mi culpa, a mi culpa, a mi culpa, a mi culpa, ya que Dios me dolió Oh, oh, oh Mira, palmas arriba de todos Arriba, palmas arriba Siempre, siempre Ay, mi Dios Es el café Lo cantamos Ay, mi Dios Quizás perdí en la batalla porque quien merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la habilidad nunca ha sido posible Yo no me llevo al amor, no me llevo a nada que me dé pasión Yo no me llevo a sus huesos, que son traicioneros, mandando el dolor Si soy sentimental Cuando te acuerdes con la niña, tú eras que no es igual Lo vas a lamentar Arriba, 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 arriba Para todos los huesos del otro lado, con mucho cariño Gracias a todos por el apoyo de siempre Siempre en los conciertos pasan cosas raras Tengo mucho miedo que venga la mala Toca chenegrorrada, toca grita la hinchada Si toco con los lirios, acá no pasa nada Toca chenegrorrada, toca grita la hinchada Si toco con los lirios, acá no pasa nada Las palmas arriba Me encanta Y vamos Vamos con el pasito Con el pasito Y dice así, para escuchar Juega Eso Cantamos todos, dice Se come la mantanga Se come la mantanga Se guarda la mantanga Se come la mantanga Y se la esconde por detrás Se come la mantanga Se guarda la mantanga Se come la mantanga Y se la esconde por detrás Pobrecita mi abuelita Se marchó sin conocer Esa fruta pequeñita Que nos llena de placer A mi hermano A mi hermana A mi hermana A mi hermana Béz 89 Por que conozco Mantanga Se me abuelita Se come la mantanga Se guarda la mantanga Se come la mantanga Y se la esconde por detrás Se come la mantanga Se guarda la mantanga Se come la mantanga Y se la esconde por detrás Arriba se giraron las paredes de las cosas, arrancas y se nos lo ponga. A mi hermano en Colombia, no quisiera su cuenta, porque tiene la mandanga y no la quiero más. Bueno, yo ya me retiro, porque ya no creo en la sociedad, solo río, canto y bailo, arriba. Se come la mandanga, se guarda la mandanga, se come la mandanga y se la esconde por detrás. La mandanga es mi fruto de ferida, la mandanga que crece en el solar. La mandanga es mi fruto de ferida, la mandanga que crece en el solar. Se come la mandanga, se guarda la mandanga, se come la mandanga y se la esconde por detrás. La mandanga es mi fruto de ferida, la mandanga que crece en el solar. La mandanga es mi fruto de ferida, la mandanga que crece en el solar.